Hola montañistas, este es un documental de nuestra expedición, subiendo las montañas más grandes de México, reto 3 cumbres 4K, 5K, del mar a las montañas. Esta expedición fue planeada en un principio con la intención de llegar a la cumbre de la montaña más alta de México, el Zitlaltépetl, pero después de analizar todos los detalles que comprende hacer esta gran hazaña, decidimos escalar 3 montañas en un solo viaje. Nadie dijo que fuera fácil llegar a la cima de las montañas, son santuarios de la naturaleza, por esto muchas veces pienso que Dios las hizo tan altas y algunas otras inalcanzables. Para que solo aquellas personas con un gran espíritu puedan llegar a su cumbre. Al estar parado frente a la montaña, llegan muchos pensamientos de optimismo, pero al mismo tiempo se puede sentir la angustia y el miedo. Y creo que el pensamiento más fuerte es, ¿cómo será la vista desde allá arriba? Música Si te preguntas cómo logramos estas cumbres, así comienza nuestra historia. Vivimos en la costa de Manzanillo. Para nosotros nos resulta casi imposible pensar en llegar a la cumbre del Citlatépetl en un solo viaje. Padecer los síntomas del mal de montaña está 100% asegurado, por lo tanto debemos hacer un plan de aclimatación y ascenso gradual. Sabemos que a mayor altura la presión atmosférica es menor y por lo tanto la concentración de oxígeno baja considerablemente. El aventurarse en estas alturas sin una previa aclimatación y entrenamiento adecuado puede resultar en una muy mala experiencia y sufrir de los síntomas de mal de montaña. Este detalle nos llevó a la conclusión que tenemos que aclimatar en una montaña de menor altura para ir ascendiendo poco a poco hasta lograr la cumbre del Citlatépetl. Por esto se decidió escalar tres montañas en un solo viaje. Las montañas que escogimos son las siguientes. Para iniciar, nuestra inseparable montaña Zapotépetl, mejor conocida como Nevado de Colima, con una altura de 4.260 metros sobre el nivel del mar. En esta montaña nos encanta subir desde sus faldas e iniciamos desde el poblado La Mesa, el Fresnito Jalisco, que está a una altura de 1.728 metros sobre el nivel del mar. Desde este punto hasta la cumbre y retorno al área de La Joya, caminamos un total de 25 kilómetros. Y cargamos aquí todo nuestro equipo, casi siempre entre 18 a 20 kilos y comida suficiente para 4 días de campamento. Todo el ascenso lo hacemos por en medio del bosque. La segunda montaña que escalaremos es el Istazíhuatl, la tercera montaña más alta de México. Una montaña preciosa conocida como la Mujer Dormida, por su forma semejante a la silueta de una mujer recostada. En la historia de las culturas prehispánicas, cuenta la leyenda que es la princesa del pueblo tlaxcalteca. Tiene una altura en su cumbre más alta de 5.230 metros sobre el nivel del mar. Aquí caminaremos a media montaña para acampar en el Refugio de los Cien, recorriendo un promedio de 14 kilómetros y estaremos dos días en ella. Y por último, nuestro sueño de la expedición, hacer cumbre en el Citlaltépetl, la montaña más grande del territorio mexicano, con una altura de 5.636 metros sobre el nivel del mar y que a su vez es la tercer montaña más grande de Norteamérica. Aquí será nuestra meta final para disfrutarla al máximo. En esta montaña acamparemos una noche y caminaremos 18 kilómetros. Escalar las tres montañas consecutivamente nos costará bastante esfuerzo, pero con este plan de ascenso nos funcionará perfecto para nuestro proceso de aclimatación a la altura. Pero al mismo tiempo aumentamos el desgaste físico y mental durante los días que estaremos en la montaña. En total caminaremos un aproximado de 57 kilómetros y sumaremos una altitud acumulada de 5.558 metros. Así que esto será difícil, pero lo podemos lograr. Les presento a los integrantes de la expedición, los cuales estaremos 10 días al límite de nuestra resistencia física y mental. Pues aquí ya quedó lista la mochila, ya está todo el equipaje ahí listo para Nevado de Colima, estimativa de pico de Rizal. Vamos a ver cuánto pesa. A ver, vamos a hacernos acá donde está la luz. A ver, vamos a ponernos aquí tantito para hacer un rápido calentamiento de las piernas. Vamos a empezar haciendo así círculos con las rodillas. Despacito porque luego truena, ya me truena. A ver, ahora para el otro lado, para que se empareje. Ahora vamos a hacer así unas puntillas y talón. Puntillas. Subiremos por el sendero llamado Los Tubos del Agua. Nuestro primer destino es llegar a la zona de campamento conocida como El Alcázar, a una altura de 2.785 metros. Caminaremos un aproximado de 8 kilómetros durante la noche. Ya me relevamos. Llevamos 7 kilómetros. Me falta uno. Ahí está. Ya, fuga. Despertamos temprano para desayunar y empezar a guardar el equipo. Nos espera una caminata de 7 kilómetros para llegar a La Joya, donde será nuestra segunda noche de campamento. Esta parte del recorrido es la que llama más la atención, porque cruzaremos el bosque mesófilo, que está compuesto de una variedad enorme de flora y fauna. Mientras vamos ascendiendo, se puede distinguir las diferentes especies de árboles y plantas que crecen a diferente altitud. ¿Quieren echarse otro bocadillo? Sí. ¿Quieren echarse otro bocadillo? ¿Quieren echarse otro bocadillo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no dudo que en alguna de esas ocasiones algún puma o jaguar solitario se quede agazapado observando cómo pasamos por su territorio ¡Suscríbete al canal! Ya casi llegamos a la joya nos falta como un kilómetro pero ya ya casi ya me quiero quitar esta mochila ya mero un kilómetro y ya llegamos ahí va ¡Vamos Daryl! Ya estamos instalados en el campamento ya fuimos por agua vamos a hacer comidita y acá Ernesto dice que se va a bañar con agua fría ¡Vamos! 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 Estamos por iniciar el ascenso ya de la tercera etapa para llegar a la cumbre del Nevado de Colima ahí venimos caminando ahorita vamos en lo fácil y en un ratito empezamos ya la subida por aquí ahí está la subida ahora sí empieza lo bueno de ahí todo para arriba y para allá es de donde venimos donde está el refugio de la joya ya van cansados si quieres venle dando no quiero ni hablar ¿no? me acuerdo que una vez alguien me preguntó que por qué los montañistas ascienden tan despacito es algo que no lo van a entender hasta que vengan aquí tienen que venir ahorita esta parte del camino ya ven que está toda esa pared de piedra y se alcanza a ver la jota allá arriba atrás del árbol allá tenemos que caminar en aquella dirección pero por el arenal pues es súper cansado por ahí no entonces hay que caminar por toda esta parte de piedra pegado a la pared no completamente pegado pero siempre cerca de ella y aquí el camino es libre no hay camino es por donde ustedes vean más fácil escalones más chiquitos y mucho cuidado con las piedras sueltas y el pasto de repente hay pasto de este que lo pisas y ¡fum! se patina y hay hoyos también ocultos así como estos hoyos acá hay hoyos arriba tapados con pasto hay que fijarse ahí muy atento ahora sí a rompernos las uñas llegaste Irán quiero pizza no dejo de pensar en pizza hay ahí están bebiendo donde están todos bien sentados agarra primero tus manos aquí ahí 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 otra arriba vamos vamos Pisa en las grietas para que las agarres como escalón. A unos cuantos minutos de llegar a la cumbre del Nevado de Colima. Aquí venimos. Ánimo, ya llegamos. ¡Eso! Háganle así de que va una. ¿Eh? Un besito. 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 hoy cumplimos cuatro días fuera de casa disfrutando de la montaña y el frío del bosque ya nos vamos del nevado de Colima listos para lo que sigue Isla Cigua y Pico de El Saba ese va a ser nuestro transporte para bajar por ahorita que se siente Daryl acá aquí termina nuestra aventura en el nevado de Colima ahora nos dirigimos a Ciudad Guzmán, Jalisco donde podremos descansar un momento echarnos un baño y comer todo lo que podamos para recargar energía por la noche tomaremos el camión rumbo a Ciudad de México donde nos encontraremos con nuestros guías que nos llevarán a la segunda etapa de esta expedición llegando a la terminal de México nos encontramos con Elvira quien desde hace un año nos ayudó para organizar toda la logística para poder subir a la mujer dormida y al pico de Orizao su empresa se llama Ruta Vertical México un amigo me recomendó con ellos por su alto compromiso con los clientes y la buena atención además de que están muy bien preparadas nos fuimos rumbo al municipio de Amecameca cuando llegamos teníamos muchísima hambre y Elvira nos recomendó este lugar llamado Panes y Pasteles de Tenango que está en la zona centro frente al jardín principal aquí comimos muy rico la atención del ambiente y la comida fue de lo mejor y los precios muy accesibles nos gustó tanto este lugar que fue como nuestro centro de operaciones para venir a desayunar, comer y cenar durante estos días al terminar de comer no nos podía faltar visitar el clásico mercado donde compraremos algo de fruta y dulces para estar bien preparados para el ascenso a Listas Iguatl pasamos la noche en el hotel Fonte Santa que está a la entrada de Amecameca el lugar es muy cómodo la atención muy buena y la comida aquí también está muy rica y muy económico aquí nos presentaron con nuestros guías Miguel y Jaime para que se den una idea Miguel ha subido a la montaña desde que tenía 5 años de edad esto fue así por sus padres que lo llevaron desde muy pequeño para seguir las antiguas tradiciones locales Jaime lleva subiendo alrededor de 7 años a la montaña acompañando a Miguel como apoyo para todas sus expediciones los dos están muy bien preparados y conocen todos los senderos de la montaña han hecho ascensos en todas las épocas del año adicional a todo esto forman parte de las brigadas de rescate de alta montaña después de recibir todas las indicaciones necesarias nos fuimos rumbo a paso de corteja al bajar de la camioneta y ver a nuestro alrededor me pude dar cuenta que estaba en lo correcto desde la planeación sabía que si llegaba a este lugar y solo subía una montaña me quedaría con unas ganas inmensas por no tratar de subir otra montaña más al ver tan cerca unas de otras no podía resistir las ganas de estar ahí arriba podemos ver 4 montañas en el horizonte el Iztaccíhuatl la Malinche Citlaltépetl y el Popocatépetl dentro de las oficinas de paso de cortes pudimos ver la maqueta del Iztaccíhuatl donde están marcadas las diferentes rutas de ascenso a la montaña nosotros seguiremos la ruta tradicional que es la de los portillos llegamos al último punto que es conocido como la joya a partir de aquí iniciaremos la caminata cargando todo lo necesario para acampar en el refugio de los 100 los primeros metros es un terreno con poca pendiente que funciona como calentamiento pero poco a poco se va poniendo más difícil no se ve pero ven sacando la lengua ómnimo jóvenes pasenle 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 vamos a darle un poco ven, ven, ven ya, ya, ya Fanny desde Alaska para el mundo jajajaja vamos, dale a ir estamos por llegar al primer portillo es allá delantito según nos explicaron uno de los guías va aquí adelante con nosotros y este Daniel y mis compañeros van por aquí atrás ahí vienen vamos a darle que esperamos llegar allá arriba para acampar la noche de hoy por allá nos vemos vamos voy a ir grabando en pedacitos y ahí les voy mostrando para no acabarme la pila sale chavalones échenle ganas y coman frutilupis para que estén fuertes nos vemos ahorita ya llegamos al primer portillo al caminar por aquí sentía que aún estaba en un sueño me detuve para ver la danza de las nubes es algo que desde lejos no lo puedes apreciar la vista en todas direcciones es increíble pues aquí ya llegamos al segundo portillo vean nomás que chulada de peñascos no los van a ver en otro lado al estar arriba de la montaña puedo entender por qué nuestros ancestros las consideraban sus templos su grandeza es enorme y te sientes infinitamente pequeño es aquí cuando entiendes que la montaña tiene el control y te puede arrebatar la vida en cualquier momento tercer portillo por esto tienes que respetarla cuidarla y pedir permiso de estar aquí y y y y y y y por varios lados del camino voy encontrando cruces ya estamos a poquita distancia del refugio y se pone cada vez más pesado se siente como falta el aire y 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 se me olvidó mencionar el nombre este es el refugio de los cielos y y ya por fin llegamos aquí ánimo chulada ya nos va a caer el atardecer y vean lo que les mencionaba se ven cruces por todos lados al estar frente al refugio y con la vista del atardecer desperté de ese sueño para volver a la realidad y por fin estar aquí esto no tiene palabras hace un año y medio planeando esto y y vamos llegando esta primera parte del islas igual el refugio del océano vamos a entrar yo tengo un chingo de hambre vamos vamos pues aquí está el famoso refugio al parecer tuvimos suerte porque está acá medio vacío la mitad está lleno y la otra mitad está vacía entonces vamos a tener chance de dormir acá 4 50 de la mañana iniciando la caminata a cumbre a ver cómo nos va estamos dejando el campamento allá abajo se nos quedó una compañera porque le dolía mucho la cabeza y se quedó en el refugio esta Carmen y continuamos todos los demás lo bueno es que quedan un lugar seguro no pasa nada ahí viene el equipo estamos llegando a la cruz de Guadalajara otra ahí está arriba bueno aquí ya llegamos a la famosa cruz de Guadalajara y vamos subiendo y está bien cabrón bien cabrón MOROR nos han llegado ya está amaneciendo allá al fondo se ve el pico de Ywery Estamos a menos 6 grados, mi agua no la puedo tomar porque la manguerita de la camelback se congeló. Llegamos al antiguo refugio, el iglú, construido en 1963. Aquí recibimos el amanecer, mientras podíamos ver en el horizonte el pico de Orizaba. Cada paso estábamos más cerca de la cumbre y el cansancio era cada vez más fuerte. Pero al llegar al glaciar de la panza, nos dio ánimos para continuar. Estábamos ansiosos de poder caminar sobre el hielo y cruzar el glaciar. Es una sensación única ese crujir del hielo bajo tus pies. Admirábamos a cada paso el paisaje a nuestro alrededor. Te sientes como en un sueño, caminando en un mundo al que no perteneces. Observamos el cráter con la laguna congelada y al frente la arista del sol. Por fin, al ver la cumbre frente a nosotros, olvidé el cansancio por un momento y pensé que todo el esfuerzo por estar aquí valió la pena. Estamos en la cumbre del Iztasíhuatl, la mitad del camino, y la segunda cumbre de nuestro reto, a 5264 metros sobre el nivel del mar. No les escucho nada, ¿no? Están cansados. Llegamos bastante cansados. Comimos algo rápido y me recosté, y no me di cuenta en qué momento me quedé dormido, y mi compañero Daniel igual. Después realizamos un pequeño ritual de hermandad con la montaña, y dimos gracias por permitirnos llegar a la cumbre y de regresar a salvo a casa. ¡Maldizao! ¡Maldizao! Para que cada vez que vengas te reciba la montaña. ¡Bravo! 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 Te bautizo como Fanny en la montaña para que cada que vengas te reciba. ¡Bravo! 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 Ya no me voy a bañar. Es parte de la montaña. Yo, yo cuando veníamos caminando apenas, siempre hago lo de una petición, pero se me olvidó decirles que la hiciéramos juntos. Ah, ok. Pero igual la podemos hacer ahorita para el regreso. Sí. ¿La podemos hacer? Estaría bien. ¿Nos grabas tantito? Claro. ¿Ya está grabando, verdad? Sí. ¡Ay, Miguel! Me das ñañarás. Jajaja. Comen sus manitas aquí. Hacen un circulito. Si quieres, me hace un poquito más. Este... Bueno, que la cosa es... Gran montaña de las Iguas. Gracias por permitir transitar por tus senderos para poder llegar a tu cumbre más alta. Prometemos cuidarte y respetarte. Y gracias por ayudarnos a regresar a salvo a casa. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Así sea. Ya vamos a regresar. Bueno, nos vemos en el camino. Sale. Hasta luego. Vámonos. Vámonos. Ok. Durante la noche que pasamos en el refugio, conocimos una persona muy interesante, que se llama José Campos, alias El Manis. Nos platicó varias anécdotas de su vida. Y para festejar su cumpleaños número 86, quiso hacerlo subiendo a Listacihuatli. Y aquí en el Nuevo Peñasco. Bien, 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 pues. Vamos bien. No sabe cómo. Me da gusto saludar a mis ángeles que encuentro en la montaña. Porque vaya que encuentro ángeles. Sí. Tengo muchas, muchas, este... Muchos amigos. Muy bien. Gracias. Que tengan muy buen camino, señor. Felicidades. Gracias. Sí. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Suerte. Ahí estoy grabando. Hoy nos tomaremos todo el día para descansar y comer. En lo personal, me agotó mucho el ascenso a Listacihuatl. En el refugio de Los Cien, pasé una mala noche. No tuve frío, pero no pude dormir nada. No sé si fue por la emoción o por el mal de montaña. En el hotel me la pasé todo el día dormido y toda la noche. Así recuperé las fuerzas necesarias para continuar a la última etapa de la expedición. Aún nos falta el pico de Orizaba. Acomodamos de nuevo todo el equipo y realizamos las últimas compras de comida para el camino. Hasta a estos perritos que estaban afuera del hotel les tocó de comer. No, nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. Se me gusta, señorita, acá. Ay, ahí viene otro. Son varios. Para el ascenso al pico de Orizaba se une nuestro amigo Alejandro. quien al igual que nosotros viene para intentar hacer cumbre en esta montaña ahora nos trasladamos a Puebla para llegar al municipio de Tlachichuca aquí nos organizaron una comida adecuada para que no nos caiga pesado en el ascenso a la montaña cargamos todo el equipo en una camioneta todoterreno que nos llevará hasta el refugio Piedra Grande a una altura de 4.274 metros sobre el nivel del mar al llegar al refugio pudimos ver una gran cantidad de montañistas de distintos grupos y nacionalidades nuestros guías nos dieron la sugerencia de subir temprano para no tener tráfico durante el ascenso ya que el tiempo que teníamos es algo corto cenamos un poco y nos acostamos a las 7 de la noche acordamos a las 11 de la noche iniciar el ascenso a la montaña vamos a salir a las 11 para intentar la cumbre del pico de Orizaba salimos de las casas todos mis compañeros Fanny, Daniel, Daryl, Carmen, Alejandro y yo en esta última etapa nos guían Miguel y Jaime y adicional nos asignaron un paramédico que se llama Manuel para evitar cualquier percance en la montaña como menos 4 está listo? a ver juntense vamos a hacer la petición ya no está por allá ¿cinta alguien? a ver listo gran montaña solicitamos de tu permiso para transitar tu sendero y llegar a tu cumbre más alta prometemos cuidarte y respetarte y agradecemos que nos regreses sanos y salvos a casa así sea así sea así sea después de honrar a la montaña iniciamos el ascenso al llegar a la orilla del glaciar nos colocamos los crampones a partir de aquí dejé de grabar porque tenía que concentrarme en mis pasos poco tiempo después de caminar sobre el glaciar le hablaron por el radio a Miguel para avisarle que mis compañeros decidieron regresar ese momento me llenó de angustia porque me quedaría como último integrante del reto no los puedo defraudar tengo que llegar a la cumbre por ellos pensé así continué caminando y llorando en algunas partes del camino después de poco más de 6 horas llegamos a la cumbre ya llegamos aquí a la cumbre del pico de Elisaba Alejandro Miguel y Jacobo estamos esperando el amanecer llegamos de noche y no se podía ver nada pero al salir el sol es como si te levantaran el telón y te permite ver esta gran maravilla de la tierra no puedo creer que nos encontramos en el techo de México el Zitlaltepec a 5.636 metros sobre el nivel del mar me hubiera encantado llegar con todos mis compañeros me hicieron falta durante el camino escuchar los disparates que nos decimos durante el ascenso como el que vienes a pagar tus pecados parece mentira pero es verdad al esforzarte tanto para lograr la meta te hace reflexionar todas las acciones que tomas y al final creo que te hace una mejor persona recuerdo muy bien que a mitad del glaciar Miguel me preguntó ¿a quién le dedicas esta cumbre? eso me hizo pensar en mis padres y la dediqué a ellos esa pregunta sacó de mí todas las fuerzas que me quedaban fue una motivación enorme esa pregunta tan sencilla terminar el reto me sorprendió mucho soñaba con esto desde hace varios años y llegar con esa mochila roja a mis espaldas fue un homenaje a mi padre que usó esa misma mochila en todas sus aventuras hace más de 40 años me sorprendió mucho me sorprendió mucho pero no me sorprend very bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video